Esta mañana dos guardias de seguridad privada del paradero cristal de servicio de la línea 3 de ruta fueron agredidos muy, muy fuertemente con golpes, con palos de escoba y a puñetazos. Los oficiales fueron tundidos en la cara, en la cabeza. ¿Quién lo hizo? Pues un grupo de personas que estaban enojadas, inconformes, porque hay nueva regla, se lo hemos dicho aquí durante toda esta semana, para que usted pueda subirse a este transporte, tiene que presentar de manera obligatoria una tarjeta de prepago, aunque sea gratis, tiene que presentarla y tiene que ser una por persona. Los dejaron tirados en el piso, los golpearon horrible, policías municipales llegaron a la zona para dar auxilio a los uniformados, pero los agresores ya habían huido. Los lesionados son Genaro y Fernando, quienes fueron atendidos por el grupo Relámpagos de Protección Civil Municipal, la empresa Seguridad Privada y Monitoreo Bunker de Ruta, realizó el traslado de sus trabajadores a un hospital, que la verdad ellos solamente estaban haciendo su trabajo, ni la debían, ni la temían y les fue muy mal.